Que no se pague el fuego, hay en mi corazón Que no se pague el fuego, hay en mi corazón No se va a querer me convesticar bien no así Cada día Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Gloria a Dios No se va que el fuego hay en mi corazón No se va que el fuego hay en mi corazón No se va que el fuego hay en mi corazón No se va que el fuego hay en mi corazón No se va que el fuego hay en mi corazón No se va que el fuego hay en mi corazón ¡Aleluya! 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 Alabar a Dios, y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba a trastecer Y una pobre mujer llena de fe, lo miró y la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba a trastecer Y una pobre mujer llena de fe, lo miró y la multitud fue y le tocó A tu para la mujer que fue y tocó, el borde del vestido del Señor Y tú salió ver y ella sanó, y si le tocas Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí ¿Por qué Cristo el Nazareno va pasando por aquí? ¿Por qué Cristo el Nazareno va pasando por aquí? Va pasando, va tocando, va tocando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria, yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo alabadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alabadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí fervientes Donde un grupo de cristianos oraban allí fervientes Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta se dieron todo canzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta se dieron todo canzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí me estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí me estaban esperando Casi todos salían danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que no estaban esperando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que no estaban esperando ¡Gracias! Los que con lágrimas andaron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así, así se alaba Dios. Levanta esa mano arriba. Y recibe el milagro de Dios en esta noche. Aleluya. Y así se alaba. 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 Sí. si no es por mí, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, también saludamos para nuestros hermanos, déjame en camachos, de Villarreal, bermejitos, a gozar así, you see, you see, you see, you see, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie viene al Padre, si no es por mí, y en San Martín, saludamos a las familias de Hugo Navarro, y para vos, amigazo, canta Dani López, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, y otra vez, la nueva, la nueva, la nueva voz, Cristiana, César, no canta, Ricardito, cierta, no salta, sí, you see, you see, por ser hermanos, no cuidanza, de Chaco, Formosa, no salta. Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, bailando a Jesús, cantando y danzando, bailando a Jesús Cantando y danzando, bailando a Jesús, cantando y danzando, bailando a Jesús Y un saludo a la voz de hermanos, Oscar Cáceres de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a Cusar César Y en Palma del Indio saludamos a la FMJ, especialmente para Lucas Morales A Cusar César Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, bailando a Jesús, cantando y danzando, bailando a Jesús Cantando y danzando, bailando a mis sueños, cantando y danzando, bailando a mis sueños Cantando y danzando, bailando a Jesús, 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 bailando a Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a Jesús Y un saludo para vos, mis hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias Acusar, esa Y en Palma del Indio, saludamos a la FMJ Especialmente para los Camorales Acusar, esa Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a Jesús 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 Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a Jesús Alabando en mis sueños Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz cristiana Ricardo Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así Y ese pasito Y ese pasito Y alzar, alzar, alzar Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! ¡Y el grupo y danza! ¡Nuevo pacto con Dios! ¡Gúzate! ¡Gúzate! Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! ¡Así, así, así! ¡Y en su pasito! ¡Y en su pasito! ¡Y en su pasito! Hermanos cantores Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Un nuevo pacto con Dios ¡Goyamos a gozar! ¡Goyaste! Hermanos cantores Vamos juntos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Hermanos cantores Vamos todos a cantar Hermanos dancistas Tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido Bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo El Espíritu Santo Y al grupo y danza Amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arriba! 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 ¡Comparemaris! ¡Amor y paz! No hay que Quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Y tus pasos, aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Mis pasos dessus, aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juntos para siempre y no separarnos. Allá seremos los herederos. Allá en su mansión y los herederos. Feliz estaremos los herederos. Los herederos alaban y cantan a Cristo. Música Y cuando estemos allá con Cristo, allá en su mansión. Juntos para siempre y no separarnos. Allá seremos los herederos. Allá en su mansión y los herederos. Feliz estaremos. Los herederos alaban y cantan a Cristo. Los herederos alaban y cantan a Cristo. Música Y cuando estemos allá con Cristo. Allá en su mansión. Juntos para siempre y no separarnos. Música Allá seremos los herederos. Allá en su mansión. El amor y no separarnos. Y los herederos. Feliz estaremos. Los herederos alaban y cantan a Cristo. Los herederos alaban y cantan a Cristo. Y cuando estemos allá con Cristo Allá en su mansión Juntos para siempre Y no separarnos Allá seremos los herederos Allá en su mansión Y los herederos Feliz estaremos Los herederos alaban y cantan a Cristo Los herederos alaban y cantan a Cristo Música El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Déjalo que te toque Déjalo que te toque Recibe la bendición Ay déjalo que te toque Dejalo que te llene Ay déjalo que te toque Recibe la bendición El maestro de Galilea va pasando por aquí El maestro de Galilea va pasando por aquí Dejalo que te toque Dejalo que te llene Dejalo que te toque Dejalo que te llene Dejalo que te toque Recibe la bendición Ay déjalo que te toque Siento correr por mi ser En la presencia del Santo Deiré Ay él está aquí Él está aquí Él está aquí El Santo Deiré Ay él está aquí Él está aquí Él está aquí El Santo Deiré Ay río de agua viva Siento correr por mi ser En la presencia del Santo Deiré Ay él está aquí Él está aquí Él está aquí El Santo Deiré Ay él está aquí Él está aquí Él está aquí El Santo Deiré Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Ay ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate, apoderate Apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate, apoderate Apoderate de mí Ay ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ay, ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate Apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate Apodérate de mí Quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero que el querido, ser lleno de tu poder Como la barra de arón, yo quiero reverdecer Como la barra de arón, yo quiero reverdecer Yo quiero, Padre reverdecer, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre reverdecer, ser lleno de tu poder El espíritu de gracia, que llena todo mi ser El espíritu de gracia, que llena todo mi ser Y ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí, ay ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, 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 apodérate de mí Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo Cuando para dónde voy a ir al pueblo, yo va a los guíos por el desierto Cuando para dónde voy a ir al pueblo, yo va a los guíos por el desierto Y él iba delante de ellos, yo va a ir delante de ellos De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día, columna de nube, de noche, columna de fuego De día y de noche, yo va a ir con ellos De día y de noche, yo va a ir con ellos Así, 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 así Y ella la falló con las manos, con los pies Arriesga la venta arriba, arriesga la venta arriba Arriesga la venta arriba, arriesga la venta arriba Y hay poder, hay poder, hay poder en las cosas Poder para sonar, poder para saturar Espíritu de Dios, derrama tu poder Pero vio como te toca, pero vio como te llena Pero ahí te estás tocando, pero ahí te estás llenando Juego de Dios ahora, juego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego cae, cae, cae Y a su nombre, que a su nombre, que a su nombre Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que sentaremos y brindaremos Como un caldero de la perda A la bala hermanito A la bala con la alegría A la bala hermanito A la bala con la alegría Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Como río de Agobito Como río, como río, como río Como río, como río Como río de Agobito Ahora, ahora, ahora Ay, te estoy tocando Ay, te estoy llenando Ay, te estoy tocando Ay, te estoy llenando Oh, gloria, tu nombre Jesús, aleluya Oh, mi alma te alaba, rey amado Oh, eres mi rey Y eres mi señor, aleluya Oh, rey amado Tú habitas en alabanza De tu pueblo, Señor Padre, te pido en este momento Que tu gloria Descienda, Jehová Sobre cada vida, Dios mío Padre, que aquel que está enfermo Se ha sanado, mi rey Aleluya En el nombre de Jesús Aquel que esté triste Que va Y te puede alir Dios, magoso Alegría A través de la alabanza Porque tú habitas en alabanza Mi Cristo, aleluya Gloria, gloria Así es Y a tu nombre A tu nombre A tu nombre Música Música En el Salmo 133 La Biblia nos dice cuán hermoso es Los hermanos Los hermanos juntos Y en armonía Y cantando alegres Porque Él está aquí Alta tus manos Y alaba al Señor Él está aquí Milagros quiere hacer Abre tu corazón Él está aquí Él está aquí Alta tus manos Y alaba al Señor Él está aquí Milagros quiere hacer Abre tu corazón Él está aquí Él está aquí Música Reunidos 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 Estamos hoy aquí Y juntos Alabaremos Al Señor Los hermanos Juntos Y en armonía Y cantando alegres Porque Él está aquí Alta tus manos Alta tus manos Y alaba al Señor Él está aquí Milagros quiere hacer Abre tu corazón Él está aquí Él está aquí Alta tus manos Y alaba al Señor Él está aquí Milagros quiere hacer Milagros quiere hacer Abre tu corazón Él está aquí Él está aquí Él está aquí No importa la iglesia que vayas Si detrás del Calvario no estás Si tu corazón Si tu corazón es como el mío Dame la mano Y mi hermano será Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano será Dame la mano Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano será Si no importa la iglesia que vayas Porque todas no predigan igual Y de toda la iglesia que vayas Y de toda la iglesia del mundo A mí me gusta la verte costal Porque hoy hay gozo Hay alegría Aquí se siente la presencia de Dios Porque hoy hay gozo Hay alegría Aquí se siente la presencia de Dios Que alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído Lo dicho de tu boca Y cantarán De los caminos de Jehová Que alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído Lo dicho de tu boca Y cantarán De los caminos de Jehová Porque la gloria De Jehová es grande Porque Jehová Es el salto en tu camino Porque Jehová Atiende al humilde Más mírate lejos al antiguo 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 Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el tanto en tu camino Porque Jehová atiende al humilde, más mía de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el tanto en tu camino Porque Jehová atiende al humilde, más mía de lejos al altivo Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle Audiojungle